¿Qué tal, chicos? Hola, señor. Ya instalamos el mueble y los cajones. Si algo no le gusta, díganos y lo cambiaremos de inmediato. Pues yo creo que está bien. ¿Tú qué piensas? ¿Te gusta, Lale? Mucho, sí. Genial. Falta el más importante. Vamos a traerlo ahora, con permiso. Está bien. Veamos qué es. Ya viene. ¿Te gusta? Te digo algo, no nos hace falta nada. Digo, ¿o qué no compramos? No recuerdo. Creo que es verdad. Sé paciente. Ya veremos de qué se trata. Seamos pacientes y ya veremos. Ellos están llenos de sorpresas. Estoy seguro que esta te encantará. Bueno, no estoy tan seguro. Solo lo siento. Eso espero. Adelante, chicos. Con cuidado. Sobre este lado, cerca de nuestra cama. Por aquí. Eso es. Está bien. ¿Al lado de nuestra cama, Onur? La cama de nosotros. Es decir, la cama que... la que está aquí, al lado, junto. La cama que está aquí. La que está aquí. ¿Por qué eso quisiste decir? Sí, es lo que quise decir. Entonces, ¿qué te parece? La cuna está muy hermosa. En serio, te lo agradezco. Ahora, el que terminó un poco sorprendido fui yo. Por cómo respondiste. No la esperaba. Aunque creo que valió la pena. En el futuro deberías aprender a diferenciar entre las cosas que el bebé necesita y las cosas que me gustaría tener. Bien. Entonces, ¿aquí es donde dormirá nuestro hijo? Solo al principio. Después quiero que el bebé duerma junto a mí. No puedo permitir que duermas con el bebé. Estaría muy cómodo durmiendo a tu lado y estarías al pendiente de él. Yo te aseguro eso. Sin embargo, tú te podrías mover de un lado a otro y tal vez puedes lastimar a nuestro bebé sin darte cuenta. No. Yo no dormiré en toda la noche. Sí, no me dormiré ni un minuto. Estaré despierta y no dormiré jamás. Comprendo. ¿A ti te gusta esta habitación? Está bien. Las cosas están donde deben estar. Si necesitas algo más, entonces dímelo. Yo lo arreglo. No, no. El lugar es muy espacioso. No le hace falta nada. Está bien. Está bien. Entonces, mañana podemos traer tu ropa. El armario estará listo mañana. De acuerdo. No voy a traer muchas cosas. Solo algo de ropa. Ah. Sí, bien. Comprendo. Porque en los meses siguientes tú vas a subir de peso por el embarazo y necesitarás ropa nueva. En ese caso, está bien. Solo debes traer poca ropa. Entonces nosotros compraremos nueva. ¿Te parece? No digas que voy a subir de peso por el embarazo. No quiero pensar en eso. Por cierto, ya me dio hambre. ¿Podemos comer algo? ¿Comer a esta hora? Ajá. De acuerdo. Iba a preguntarte si ya tenías hambre, pero esta vez fuiste más rápida. ¿Te parece si cumples la apuesta? Lo haremos justo aquí, en la casa. Te reto a que tú prepares algo de comer en nuestra cocina, aunque sea algo muy sencillo y rápido. ¿Qué dices? ¿Preparar comida? Preparar de comer. Está bien. Puedo ayudar en algo también. Ah. De nada servirá que me trates de dar ánimos. No es broma. Te ayudaré y ya lo verás. Serife, buenas tardes. Hola, joven Honor. ¿Necesita que le ayude? Eh, vamos a comer algo. Está bien. Solo díganme lo que quieren y Serife se los puede hacer. Serife, no vas a cocinar. Lale cocinará. ¿En serio? Sí, ella va a preparar toda la comida. No diga eso, por favor, señor. No creo que ella pueda. Serife. Ah, perdón. Sí, sí, sí. Ella cocinará, está bien. ¿Y entonces yo en qué les puedo ayudar? Está bien. ¿Te gustaría comer en la terraza? Estoy de acuerdo. Está bien, iremos afuera. Si gustas, puedes llevar los platos, tenedores y esas cosas. Está bien, joven. Está bien. Ay, esto es todo romántico. Excelente. ¿Qué deseas? ¿Puedo pedir lo que yo quiera y tú lo harás? Tal vez. Es que puedo preparar casi cualquier cosa y además todos dicen que mis manos son hábiles para cocinar. Lo que hago es una delicia. Está bien, entonces estoy afortunado porque probaré tu deliciosa comida. Tengo razón, ¿verdad? Espero. Aunque no tengo mucho tiempo para cocinar porque me tengo que ir al hospital. ¿Otra vez irás al hospital? ¿En serio? Nergis y yo seguiremos decorando. Ah, sí, claro. ¿Y qué hacemos? Si quieres, puedes pedirme algo sencillo. ¿Qué podría ser? Lo tengo. Una ensalada, pero que tenga carne. De acuerdo. Fuiste apiadoso. Un poco. Está bien, te voy a ayudar a prepararla. Así podremos terminar mucho antes y comeremos más tranquilos. Entonces, ¿qué sigue? Lavar bien la lechuga y las otras verduras para después desinfectarlas. Luego las enjuagamos y estarán listas. No olvides hacerlo. Debemos cuidar que el bebé no sufra de ninguna enfermedad. Tienes razón. ¿Cómo se me había olvidado? Bueno, era una recomendación. Entonces, las verduras están aquí. ¿Vamos? Bueno, vamos. Gracias por ver el video. 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 Sí, abuela. Eso espero. Abuela, ¿están todos listos? Ya es hora de irnos. Ah, ya están listos. Ya lo están, cariño. Onur, hay un asunto que me gustaría tratar contigo. De acuerdo, abuela. Hablemos. Anda, anda. Ven aquí. Es hora de que hablemos de abuela a nieto. Así es. Tienes mi atención, abuela. Onur notó que no usas tu sortija de compromiso. ¿Onur, hay alguna razón? ¿Qué es? Abuela, sabes que nunca me ha gustado usar anillos. Solo me lo quito porque es incómodo. Bien. Bien. Bien, voy a contarte una historia. Es probable que así la utilices. La sortija es el símbolo de la unión de dos personas. Su forma circular simboliza que el amor no termina nunca, ¿entiendes, cariño? Nos lo ponemos en el cuarto dedo porque cada uno tiene un significado distinto. Todos son importantes. Bien, los pulgares representan a nuestros padres. El índice, nuestros hermanos. Nuestro dedo medio representa a nuestra persona. ¿Lo ves? El anular representa a nuestra pareja. El dedo pequeño representa a nuestros hijos. Ahora, mira, juntas así tus manos. Una palma frente a la otra. Déjame ver. Ah, muy bien. Dobla tu dedo medio. Sí, el que te representa. Quiero que lo bajes así. ¿Está bien? Estás poniendo atención a andarlo. Así. ¿Lo ves bien? Sí, abuela. Está bien. Lo hiciste. Ahora separa bien los pulgares. ¿Lo puedes hacer? Lo hiciste. Sí puedes. Solo es porque llega el momento de salir de casa y dejamos a nuestros padres para crear nuestra vida. Ahora separa los índices. Mira, así. Se separan. Tus hermanos también se van de casa. Construyen una vida propia cuando llega el momento. Se separa estos dedos así. ¿Notas que se separan? Es porque los hijos crean su vida. También se van de casa. Ahora bien, separa los anulares. Mira. Hazlo. ¿Puedes? Ahí. No, no puedo. No se separan, ¿verdad? Nunca se podrá. No se puede. Porque simboliza a nuestra pareja, Onur. El matrimonio durará hasta que llegue el día de nuestra muerte. Por eso no se pueden separar. Abuela. Ya vámonos. Deben estar todas listas. Sigo tus órdenes. Entonces, vámonos. Muy bien. Mi amado nieto. ¡Qué gran música! ¿Dónde están? ¿Que no van a venir, hija? Deben estar listos. ¿Los llamas? Sí, anda, anda. Está bien, ya vuelvo. Ay, 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 ay. Ay, cariño. Milale. Qué bien. Qué bien se ve. Se ve muy bien. Qué bien. Ya la haces. Tienes hermosos. Ay. Se ve muy bien. Son muy bien. Qué bien. Qué bien está. Se ve muy bien. Debería a los sueños. Está bien. Hola, señora. Hola, Nergis. Eso, cariño, anda. Qué linda estás. Hola, Nergis, ¿cómo has estado? Bien, gracias. Anda, cariño, anda. No, gracias, señora Zongul. Nada de gracias, tiene que bailar. No, gracias, estoy bien. En serio, por favor, se lo ruego. Ya, ya, señora, que venga. No me gusta bailar. Arriba. Ande, vamos. Ay, ¿cómo cree? Ande, venga, venga. Venga, señora, aún es muy joven. Usted igual, señora, tiene que bailar. Vamos, cariño, levántate. Cuida bien del bebé. Ande, no quiero que te agites. No, Ande, no te preocupes. Yüksek, yüksek, yüksek tepe nere. Yüksek, yüksek tepe nere. Yüksek yüksek tepele ev kurmasınlar Aşkı aşkı memlekete kız vermesinler Aşkı aşkı memlekete kız vermesinler Annesinin bir tanesini hor görmesinler Annesinin bir tanesini hor görmesinler Uçanda kuşlara malum olsun dememimi özledim Yüksek yüksek tepele ev kurmasınlar Yüksek yüksek tepele ev kurmasınlar Ev kurmasınlar Señora, señora, la novia no abrió la mano, no quiere ¿Y qué puedo hacer si no la abre? Yo no puedo hacer nada, señora Tú tienes que poner el oro, Gildiz Gildiz, tienes que poner el oro en su mano, cariño Gildiz, ¿no trajiste el oro, querida? Ay, lo olvidé Pero lo traje, tén Señora, señora Deja de estar gritando, no puede ser Dije que ya voy para allá Que pase la suegra Sí, ahí viene Pensamos que no había oro, pero sí va a haber oro Parece que ya llega Dale, toma mi vida Ahora le pondré esto aquí Va a ser un excelente patrimonio Va a tener una muy buena vida Sin duda alguna Van a tener una muy buena vida Será un buen marido Se acompañarán el uno al otro Va a ser muy feliz Que les vaya muy bien No, no, no No, 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 no No, 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 no Vamos, vamos Vamos, anda Arriba Anda, mira Anda, ve Vamos, vamos Nos están esperando ¿Ya lo viste? Camina, honor Vayan, vayan Vamos, gracias Mejor más tarde Así es Así es Vamos, cuñados Así es Vamos, cuñados Vamos, cuñados Vamos, cuñados Vamos, cuñados Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.